En esta única canción, los límites no hacen falta Por eso hoy tres mentes distintas se unen en lo más débil Rindiéndose a los pies de quien nos robó el corazón Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Viviendo como un limosnero Amame, por favor Ábreme el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita para vivir Mientras poco a poco sufrí y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo Y el te decirte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela la verdad Tony Gais La melodía de la calle Me hice promesas Yo mismo me juré olvidarte Y no tuve fuerzas Solo las tengo para amarte